El Departamento de Salud de la Municipalidad de la Comuna de Los Vilos realizó una feria informativa en la localidad de Quilimarí para contribuir a reducir la incidencia de factores de riesgo de desarrollar diabetes e hipertensión arterial a través de una intervención en los hábitos de alimentación y en la condición física dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores bajo el programa Vida Sana. El objetivo es que la comunidad pueda controlar la malnutrición por exceso, mejorar perfil metabólico y la condición física en la población con factores de riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a la mala alimentación. La idea es poder acercarnos a la comunidad, que ellos nos conozcan, sepan quiénes somos los profesionales que trabajamos en la posta y puedan venir a atenderse. Principalmente consultan, o sea, se acercan a ver de qué es la posta, o sea, de qué es la feria, les explicamos acerca de que esto está organizado por el programa Vida Sana, por el equipo que está trabajando con ellos, que es un programa que principalmente se tiene como objetivo el poder prevenir que aparezcan enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, que cada vez van apareciendo en mayor cantidad. También hablamos sobre la alimentación, nos preguntan harto sobre cómo pueden alimentarse más saludablemente, otro tipo de cosas sobre cómo pueden hacer más ejercicio, porque ya, de hecho, ahí teníamos algunas personas que ya han disminuido mucho su nivel de actividad física, ya empiezan con dolores, por ejemplo, dolores articulares, y ahí es importante ya que el kinesiólogo que está acá les pueda dar un poco de consejos sobre cómo pueden mejorar eso. Y así que eso principalmente es lo que hemos ido viendo. Bueno, pero también han estado repartiendo algo. Sí, estamos repartiendo folletos acerca de lo que es la prevención del cáncer de mama, que es una enfermedad súper, súper, súper compleja, ¿cierto?, e importante para nosotros las mujeres. O sea, por eso que estamos trabajando en la prevención. También del VIH, SIDA, que ustedes saben que ya hemos visto en todas las noticias, que ha aumentado en gran cantidad también. Y eso principalmente, entregando folletos sobre alimentación saludable, actividad física, sí, y la alimentación saludable, que es súper importante, que no porque yo sea nutricionista se los digo, pero es súper importante en el sentido de que nosotros podríamos fácilmente vivir sanos comiendo saludablemente, y es lo que nosotros a veces no hacemos. Eso es como principalmente lo que nos estamos enfocando hoy día, a enseñarle a la gente a comer más limpio, a no comer tantas cosas procesadas, a aumentar el consumo de frutas, verduras, que son alimentos que son muy buenos naturales y que hemos ido en baja, la gente no los está consumiendo. Fomentar también el consumo de legumbre, del pescado, que es un alimento que se debería ver tanto por acá y la gente no tiene un buen consumo de eso. Se han ido acercando a nuestro stand, ¿cierto?, que ustedes ya lo vieron anteriormente, nos han ido consultando sobre varias preguntas de lo que es la actividad física, la alimentación saludable, lo que es la prevención, ¿cierto?, del VIH, SIDA, etcétera, etcétera. Hemos estado nosotros dándoles un enfoque más o menos de prevención y de promoción de la salud respecto a estas distintas áreas. Ya, bueno, cabe destacar que las personas que no se han acercado acá, también decirles que se pueden acercar a las diferentes postas, ¿cierto?, de Quilimarí, Chidangui, que son las postas más grandes de acá del sector rural, y que cualquier duda o consulta se acerquen y nos consulten a nosotros como profesionales. Ya estamos dispuestos para ofrecerles una ayuda directa a ellos y que vengan, más que nada hacerles esa invitación ya, y que probablemente hagamos otra feria saludable también y que se incorpore mayor cantidad de personas también para que puedan estar acá con nosotros. Lo que hace el programa Vida Sana es intervenir en las personas que tienen sobrepeso o obesidad, entonces a través de fortalecer los factores protectores de la salud, que son los hábitos alimentarios saludables, ¿cierto?, y la actividad física. Eso es raro. ¿Y cómo se ve el tema acá? ¿Cómo es la acogida de la gente? Tenemos muy buena adherencia, sobre todo del grupo de adultos que participan en el programa. Ya los cupos que tenemos son 100 cupos acá en Quilimarí, y estos usuarios entonces tienen que tener ciertos criterios de inclusión para pertenecer al programa, que, bueno, tener algún grado de factor de riesgo cardiovascular, como prediabetes o prehipertensión, y sobrepeso o obesidad, ¿ya?, para pertenecer al programa. ¿Y para pertenecer al programa tienen que acercarse al...? A la posta, a dejar sus datos, y luego que dejen sus datos nosotros los llamamos para tener el control nutricionista, que es el primer control para pertenecer al programa, y así puedan acceder a la actividad física tres veces por semana. Bueno, nosotros acá estamos promocionando la salud, dando a conocer un poco sobre las prestaciones que entregamos acá en la posta, andamos acompañados también de mi compañero, que es el Condonín, por también el hecho de lo que se ha enunciado mucho en la tele, sobre las altas tasas de VIH, aprovechando de promocionar también el uso del preservativo, de la enfermedad de transmisión sexual, y la gente nos ha recibido bastante bien, ha concurrido un poquito en poca cantidad, pero ya estamos en eso y promocionando un poco este tema de la salud. En media tímida la gente parece que con estos temas aún se cohiben mucho. Sí, se cohiben mucho, la gente no está acostumbrada a hablar un poco de la sexualidad, y por eso también es importante la promoción para que la gente se acostumbre y sea un tema que se pueda hablar más abiertamente. ¿Qué tienen que hacer también si no existen las ferias? ¿Se acercan? Claro, es súper importante que se puedan acercar a las postas, las diferentes postas de salud que existen acá en Los Vilos. Existen matrones y matronas que están dispuestos a escucharlos y también entregar preservativo, dar orientación, el test de ELISA, que es súper importante, y todas las otras prestaciones que nosotros tenemos. Gracias.